Ñaño, la gente de Fiori Requisita Ñaño, la gente de Fiori Papi Liga, Los Ceribros Zmartini Borre Duga, Duga Duga Maríos, Adiós Y Gacita Mañuco Vaya, Cunga, Zamaianni Y Pequeño Giorgia Cuando te tenga en mi brazo Me vuelvo en todo por ti No quisiera ser más libre de ti Y no estarte nunca jamás No quisiera ser más libre de ti Y no estarte nunca jamás De nada, no me olvides de Dios Porque yo no podría vivir Si sentí con él, no quisiera ser más libre Y besar tus labios de miel Si sentí con él, blanco y suave Y besar tus labios de miel Jimmy y Samaria Zubi Y así viene mamá, querido Chérez, Somos Blanca Marina Yasumi Querido Coqui Fibra, Somos Dupila Que no aparece Jimmy La gente cojita Que eres pequeño, frente y cierre Con cariño, ¿ah? Lápiz Lápiz en el cielo Coqui Fibra Mariano Rocky, Samar Wendy Con mucho cariño La gente de la 50 Perú Monchi Y Samar Cuando te quede en mi brazo, me vuelvo al lado por ti No quisiera esperarme de ti, no me siente nunca calmar No quisiera esperarme de ti, no me siente nunca calmar No me digas goodbye, porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel, blanco y suave, y besar tus labios también Sin sentir tu piel, blanco y suave, y besar tus labios también No quisiera esperarme de ti, no me siente nunca calmar No quisiera esperarme de ti, no me siente nunca calmar No quisiera esperarme de ti, no me siente nunca calmar ¡Jabera! Padrino Elvis, otra de exclusiones de Chorrios ¡Estafador! Tocino Pelé Padrino Jimmer Jimmer Epinosa Complacido mi Padrino Elvis Ahí está mi Padrino Elvis Gracias por ver el video.